Y es la que hay corillo, me están siguiendo en mis redes sociales, Facebook Aventurando con José, Instagram Aventurando con José y en mi canal de YouTube Aventurando con José para que no se pierda nadie estén al día Y nos fuimos para el pueblo de Yaucoa y llegamos a Platanutres con hambre ¿Quieren saber lo que nos comimos? Pues chequé en el video Pero antes les dejo saber que los consigue en las redes sociales en Facebook como Platanutres Bar and Grill Y en Instagram Platanutres.bar.grill Están operando miércoles y domingos de 11 am a 7 pm Jueves, viernes y sábado de 11 am a 9 pm Con el número de teléfono 787-983-6178 Y con el 939-308-4489 Hacen almuerzo, menú a la carta y unos mojitos más ricos Oye, bueno, bonito y barato Recuerda apoyarlo de aquí y apoyarlo local ¡Gracias! 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 ¡Gracias!